Camas y caballeros, muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos al Polideportivo La Colonia, en la ciudad de Junín, provincia de Mendoza. Arano Box y Dispor Fight, con el apoyo de la Municipalidad de Junín, presentan título sudamericano, pero, segura versus Domínguez, en el ring la acción, abajo la reacción, esto es boxeo. El siguiente combate de la noche está previsto a cuatro rounds. Será árbitro el señor Juan Carlos Garro. Jurado compuesto por los señores Flavio Montivero. Julio Prudencio y Miguel Leiva. Cronometrista el señor Luis Aramburú. Médico de turno el doctor José Peralta. Fiscaliza Sergio Carreño, designado por la Federación Mendocina de Box. Serán cuatro rounds y estos los protagonistas del combate. En el rincón azul, con un peso de 61 kilos, 900. 6, 1, 900. De Río Segundo, provincia de Córdoba, Daniel, el aventurero, Nis. Y en el rincón rojo, con un peso de 61 kilos, 700. 6, 1, 700. Local de Junín, Mendoza, el soldado, Maximiliano Zárate. Juan Carlos Garro, el tercer hombre sobre el reino. Dos hombres que se conocen el 9 de abril de 2022. A Belniz le ganó por puntos en cuatro a Maxi Zárate. Van por la segunda. Señores, quiero una pelea limpia, acá ganará el mejor. Cuidado con los golpes bajos, cuidado con los golpes en la nuca, en los riñones. Voz de Prec, pasito atrás sin pegar, que gane el mejor. Suerte. Vamos. Las indicaciones del árbitro. Juez. 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 Juri. 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 Todo listo para esta noche en el poli de Porteo de la Colonia. Segundo, afuera. Primer round. Bok. Arranca Zárate Nis Bostos por la pantalla de This Sport Fight. Esto es Boxing Direct TV. Pantalón militar para el soldado, Zárate. Pantalón celeste para Nis. Llega bien, Zárate con la derecha. Empezaron con todo. Lo baja un poco Nis a Zárate, antirreglamentariamente. El árbitro le llama la atención. Lo traba Zárate, le traba el brazo izquierdo a Nis. La pelea es a cuatro rounds. Estas peleas son las que no dan mucho margen de error. Bien arriba Nis con la izquierda. Cuidado con los golpes de atrás. Cuidado ahí. Por ahora, una pelea enmarañada, enredada. Se sacan completamente la distancia. Llega bien Zárate con la izquierda. Algunos golpes en la nuca por parte del boxeador de pantalón militar. Ahí va el aventurero. Falta la distancia a Nis para poder colocar los golpes. Bien Zárate abajo. Lo frena Nis cuando avanzaba en una pelea que empezó enredada, Nico. Empezó enredada. Trata de tomar la iniciativa Nis, pero de contra intenta ser un poco más ordenado, Zárate. Ya lo vimos llegar con el boleado de derecha. Llegó con el ascendente de izquierda también. Una pelea que todavía no tiene un claro dominador. Van al cruzar cara, descubierta. Llega bien arriba Nis. Combinando bien con izquierda y la derecha. Atención. Tira el torso encima Zárate. Golpe en la nuca por parte de Nis. Llamado a atención del árbitro. Juan Carlos Garro. Por momentos hay buenos golpes. Falta continuidad. Bien ahora Zárate con la izquierda. Lo tomó a Nis con la guardia baja. El árbitro le llama la atención a Nis porque está hablando de más. Cerca de las acciones el señor Juan Carlos Garro. Se nota que pica entre los dos. Se conocen y quedó mucho desde ese encuentro de abril. 30 segundos finales. En una pelea Andrés muy enredada en el principio. Un poco más fino me parece Zárate. Sobre todo con ese cross zurdo. Pero atención porque Nis es muy fuerte y está dispuesto a pelear y arriesgar el pellejo. Quedan trabados. Últimos 10 segundos. Avanza a Nis. Zárate que se escapa por las cuerdas. Haciendo cintura y estuando contra los golpes. Campana. Final del primero. Final de los primeros tres minutos de esta saga de la segunda pelea entre ambos. Cuando la pelea es desordenada el favorecido es Nis. En ese intercambio desprolijo conecta a sus derechas. Alguna izquierda boleada. Pero cuando se arma más en ataque el que llega con mayor claridad incluso de contra es Zárate. Y lo hizo. Lo vimos recién con la derecha. Y lo vamos a ver más adelante con una izquierda perfecta boleada y otra cruzada al rostro. 10 para Maximiliano Zárate. 9 para Nis en una pelea que puede pasar de todo. Andrés, ¿cómo viste este primer asalto allí en borde de ring? Está completamente abierta la pelea. Me parece que Zárate está siendo un poquito más pulcro. Pero bueno, a Nis le gusta el barullo. Le gusta la pelea. Le gusta meterse. Le gusta meterse. Está dispuesto a pagar el precio y recibir golpes a costa de poder meterlos. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Dice Andrés Munei desde el polideportivo La Coroña. Segundo asalto. Pelea a cuatro. Categoría súper ligero. 10-9 para Zárate. El primer asalto. Zárate es el hombre de pantalón militar. Le dicen el soldado. Avanza Nis. Busca con el ascendente. Pasos firmes hacia adelante, Nis. Lo recibe Zárate con la contra. Buena combinación de Zárate ahora. Más sólido. Más sólido defensivamente. Mucho más armadito Zárate ahora. Lo desgastó bien abajo y después lo mató arriba, Leo. Una buena derecha de Zárate hacia cintura. Lo traba Nis ahora. Otra derecha más cuando Nis trataba de quemar en la corta. Fijate como un ataque cuando Zárate avanza, cierra bien los dos puños protegiendo perfectamente su rostro y ya no llega, no se filtran tan claramente los golpes de Nis como sí sucedió en el primer minuto del primer round. Lo anticipa Zárate, otra vez Zárate con la izquierda, otra izquierda más de Zárate y la derecha ahora tambaleante Nis. Aturdido por esas manos y un poco de quemar en las fosas nasales de Zárate. Advertencia para los dos. Cuidado con los golpes en la nuca, ya está, eh. Bueno, el árbitro Juan Carlos Garro se pone firme. Pocas pulgas diríamos aquí, ¿no? Ahí esquivó una mano. Qué gran estado físico de Garro. Se ganiza ahora al piso. Zárate a los tocones. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, está bien. Zárate dice que lo pisó. Y por eso se cae. Vamos a ver. Queda mucho, 55 segundos. Llega bien Zárate ahora respondiendo, pero se lo ve flojo de piernas. Otra derecha más por parte de Nis. Lo decía Andrés Munde. Es mucho más fuerte Nis que Zárate. Y va a jugarse en todo por el todo. Primer quiebre de combate en el cuarto. Trata de disimular Zárate. Caminando el ring. Zárate con todo. Muy permeable Zárate. Está sentido y se nota, eh. Va ahora con todo hacia adelante. Nis que lo recibe. Hay sangre en el rostro de Zárate. Se le cae el bucal. El árbitro lo manda a su rincón. Va a ganar tiempo de obra. Qué pelea que tenemos, Leo. Parecía que Zárate se lo estaba llevando por delante. Zárate que lo dominaba hasta que llegó a esa izquierda. Y ahora tambalea el local. Últimos 10 segundos. Bien cerrado, bien cerradito en la guardia. Avanzando, conectando especialmente su cross de izquierda en la corta distancia. Pero en un momento se abrió. Y ya lo marcaba Andrés Mone. Es más fuerte Nis. Cuando se abrió Zárate. Llegó ese cross de izquierda. Se fue al suelo el local. Nis lo fue a buscar. Lo tuvo sentido. Lo tuvo tambaleando en un par de ocasiones. Y se lleva el round 10 por 8. Aquí está la caída. Durísima caída para el juninense. 10 por 8 para Nis. Y extraoficialmente el visitante comienza a llevarse la tarjeta. Andrés, lo marcabas vos. Que es mucho más fuerte Nis. Y se notó en este pasaje del segundo round. Llave que hasta el momento no había hallado. Y es el aprecate de derecha. Con ese golpe fue lastimándolo de a poquito. Y ahora sale con todo. Zárate obedece a su público en corazón caliente. Se prende al intercambio de golpes. Que me parece no es un negocio. Tercera vuelta. Tenemos la tarjeta 19-18 para Nis. Están trabados ahora en el centro del ring. El árbitro observa de lejos. Llega bien Nis con la derecha. Larga la mano ahora a la izquierda. Ahora hay que reconocer muchachos. Porque Zárate, permeable y todo. Resimiendo. Sigue tratando de ganar la pelea. Fijate que conectó un cross de izquierda. Se descubrió en un par de ocasiones. Pero están... Los dos muchachos están dejando todo por la pelea. Avanza Nis. Ahí lotea Zárate. Retrocede hacia las cuerdas. Se tropieza Nis por encima. Quedan trabados. El árbitro muy de cerca observando las acciones. Guardia arriba por parte de Zárate. Va retrocediendo. Trata de cubrirse más. No quiere abrir la ventana para los golpes poderosos de Nis. Tres victorias para Nis. Dos por la vía rápida. Lo lleva hacia las hogas ahora. Dominio de Nis. Territorial y boxístico en este momento, Nico. Más fuerte Nis. Se notan los impactos. Cuando Zárate llega, que lo hace, no genera tanta conmoción en el chaqueño. En cambio, cuando Nis lo hace, por más que los golpes no tengan toda la claridad, lo hacen dar uno o dos pasos atrás al local que se está mostrando permeable. Arriba con todo Nis. Llega ahora Zárate con el sharp de izquierda. Trastando de mantenerlo a distancia, Nis, que avanza permanentemente. No podés descuidarte un segundo con Nis y esos cruces son letales. Qué bien que está trabajando la derecha larga Nis. Ahora rápidamente pasa de posición defensiva a ofensiva. Le cuela a la derecha por encima del puño izquierdo de Zárate. Va perfecto a la mandíbula. Trabaja con todo abajo Nis. Trabaja con todo Zárate. 50 segundos. Para el final de este tercer asalto. Pelea corta a cuatro. Se definen muchas cosas en este round. La derecha por parte de Nis. Parecía sentirla. Zárate se le iba encima. Empieza a retroceder el mendocino. El cordobés de Río Segundo. El hombre de pantalón celeste. Tiene un boxeo de mucha presión. Pero están bien preparados físicamente los dos. Están bien preparados los dos. Los dos están dejando todo. Ahora hay una diferencia de contundencia a favor de Nis que es inotoria. Últimos 10 segundos del tercero. Van con todo a dejar lo que les queda en este cruce. Trata de llevárselos por delante. Zárate campana. Final del tercero. Estamos viendo una pelea excitante. Si alguna vez hay que explicar, hay que graficar qué es un récord mentiroso. Basta con mirar a Abel Daniel Nis. Que antes de esta pelea subió con tres victorias y diez derrotas. Su boxeo es mucho más allá que ese récord. Obviamente se llevó este round 10 por 9. No solo por la presión que provoca. No solo por estos envíos. Especialmente esa derecha larga que se cuela siempre a la mandíbula. También cuando la lanza ascendente. Sino porque también defensivamente es más. Es mucho más fuerte. Y supo asimilar esas izquierdas cortitas, cruzadas de Zárate. Que llegó Zárate, pero no le hizo daño. 10 por 9 nuevamente a favor de Nis. Extiende la tarjeta el Chaqueñón. Entramos en el cuarto round. Y salvo que pase algo, la pelea parece irse para Córdoba. Último asalto. 29-27 la tarjeta para Nis. Extraoficial, por supuesto. Se viene el último round. Pelea 4. Pelea revancha. Entre Maxi Zárate, el hombre de pantalón de combate. Y Abel Daniel Nis. El aventurero de pantalón celeste. Como lo están viendo los árbitros, ¿no? Recordemos que Zárate no solamente es mendocino, sino que también es de Junín. Donde estamos ahora. Más allá de Zárate haber ganado el primer round, el segundo no hubo dudas y el tercero parecería que tampoco. Van al cruce los dos en el centro. Bien de cerca los controla Garro. Avanza Nis. Zárate lo espera. Agazapado. Cubierto. Nis mete esa presión permanente que tiene desde el primer asalto. Se resbala. El árbitro lo reta. Pocas pulgas el árbitro. Lo retó por haberse resbalado. No, 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 le dijo. Viene el ascendente otra vez, Nis. Muy bien. La derecha filtrada por entre la guardia de Zárate. Buena derecha ahora por parte de Nis. Derecha larga, aprovechando su largo de brazos. El púgil de Río Segundo del aventurero. Ahí lo frena con el jab. Buen ascendente otra vez por parte de Nis. Está prevaleciendo en estos primeros minutos. Y se nota el mayor oficio del chaqueño. Que se ha medido a rivales muy importantes. Además de seguro ahí llegó con la derecha y lo hizo tambalear. Buena derecha por parte de Nis otra vez. Atención que puede ser clave. Se ve una caída en esta vuelta. Se le va con todo Zárate encima. Resoplan los dos por la boca. Hay cansancio en ambos boxeadores. Se midió a Segura. Se midió a Mariano Faría. Se midió a Cristian Regiardo. A Leonel Lassiar. A Eduardo Casal. A varios boxeadores de muy buen récord Nis. Andrés, ¿cómo ves viendo este último round? ¿Cómo lo ves desde allí, desde el borde de arriba? Es un peleón. Hay que abrir bien los ojos a ver cuál de los dos puede derribar al rival. Porque en cualquier momento puede llegar una mano clara. Hay fatiga. Nis sigue yendo para adelante. Y Zárate de ratos también conecta a los suyos. Es un peleón. 20 segundos finales. Lo ves y lo disfrutás por This Poor Fight. ¡Oh! Se nos va la pelea. Vamos a ir a las tarjetas. Últimos 10 segundos. Bailotea Zárate tratando de dejar mejor imagen. Busca Zárate. Llega bien con izquierda. Suena la campana. Final del combate. Pelearon a cuatro. Maximiliano Zárate y Abel Daniel Nis. Tarjeta final y comentario de Nico Samuelov. Qué manera de comenzar la noche aquí en Junín, en Mendoza. Gran pelea. Nos mostraron los dos. Haya ganado quien haya ganado. En nuestro parecer, a nuestro parecer, la victoria correspondió a Nis. Obviamente el cuarto round también. 10 por 9 para el chaqueño. 39 a 36. La tarjeta extraoficial de This Poor Fight para el hombre que entrena en Río Segundo, Córdoba, a pesar de haber nacido en San Bernardo. El Chaco. Lo envió al suelo en el segundo round. Y en el cuarto, en un round que los dos fueron a buscarlo, la diferencia de impactos terminó siendo determinante para la ventaja final de Nis. Esa derecha que se coló siempre a la mandíbula rival, a pesar de que Zárate conectaba a su izquierda, generó mucha diferencia. 10 por 9, 39 a 36. Si no pasa nada raro, la victoria debería viajar a Córdoba y seguramente después a Chaco. Andrés, hiciste tarjeta, ¿cómo la tenés vos? Dejale las ventas puestas, no se las saqué. Igual que Nis, lo fui haciendo también por mi cuenta. Me parece que Nis fue siempre el que más daño ocasionó de los dos, más allá de que Zárate, por supuesto, que estuvo siempre en pelea. Creo que entró en el juego de Nis, creo que se dejó llevar por su público, por su gente que lo estaba alentando. Y ahí me parece que mordió el anzuelo. Lo suyo era boxear y terminó peleando y batallando. Y en ese terreno me parece que el chaqueño se hace muy, pero muy fuerte. Fue una gran pelea, una muy buena revancha. Creo que disfrutamos de un buen espectáculo. Le están quitando las vendas a Bel Nis. Todavía Tata no está sobre el ring. ¿Tendrán problemas con la suma de la tarjeta, Nico? Esperemos que no. A ver, no parece una pelea que genera algún tipo de dudas. Ya no hay medio punto tampoco. No hay medio punto. Fue una pelea de cuatro rounds. Hay una caída en el segundo round para el visitante. Hay un claro dominio del visitante en el tercero y en el cuarto. Debería ser victoria para el visitante. Ahí está el árbitro conversando con el fiscal, con Sergio Carreño. ¿Qué están diciendo, Andrés? ¿Llegás a dilucidar qué está pasando? Sí, exactamente del otro lado. Veo que están anotando. Sergio Tata está viendo allí la sumatoria para también tomar nota de él y luego hacer la lectura. Pero me parece que se le está dificultando con la sumatoria de las tarjetas porque recordemos que ya no hay que esperar para que saquen los guantes y demás. Es meramente eso. Esperamos vaya sorpresa, muchachos, porque creo que con la caída termina de despejar cualquier tipo de dudas. Este combate que tuvo algunos asaltos parejos, pero digo, creo que en cuatro asaltos con dos puntos de diferencia, me parece que la victoria tiene que ser para el Rincón Azul. Sería muy raro si así no lo fue. El árbitro ya está listo con los boxeadores en el centro del Rincón, en este hermoso y pintoresco estadio polideportivo La Colonia, en Jurín, en la provincia de Mendoza. Falta el anunciador para dar el fallo final. Conversa el señor Juan Carlos Garro con Abel Nís. Y ya está Tata sobre el Rincón, vamos a escuchar el fallo entonces. ¿Por qué no existe nadie como tú, como tú, como tú? Fallo oficial de los señores jueces. Esta es una decisión dividida. Tarjeta del señor Montivero. 38-37. Favorable a Nís. Tarjeta del señor Miguel Leiva. 38-37. Favorable a Zárate. Tarjeta del señor Prudencio. 39-36. Favorable al ganador por puntos. En decisión dividida... ¡Daniel Nís! Ganó Daniel Nís con suspenso, decíamos. Estaban tardando mucho en traer las tarjetas. Hay una 38-37 para Zárate. Casi nos vamos, eh. El juez, con todo el respeto que me merece, la vio de espalda. El señor Miguel Leiva...